El senador Marcos Daniel Pineda García presentó hoy en la plenaria del Senado una proposición para crear la bancada agropecuaria, una iniciativa que busca unir esfuerzos entre los congresistas de diferentes partidos, sin importar a qué comisión pertenezcan, para promover proyectos que fortalezcan un sector clave de la economía colombiana que aporta el 6% del PIB. Esa bancada sea capaz de unirse para defender cualquier intento ante cualquier proyecto de ley que vaya en contravía de los intereses del campo, de los campesinos y de los productores del sector agropecuario. Sustentó la propuesta señalando que el sector agropecuario genera cerca de 3 millones y medio de empleos formales y que el 15% de la población ocupada en Colombia está en este sector y no se puede gobernar y legislar de espaldas a esa línea de producción nacional. Colombia tiene que darle la cara al campo colombiano. Es un renglón de la economía que ha mostrado signos importantes en los últimos meses. Más del 10% en crecimiento en el último trimestre. Le proporciona cerca del 6% al PIB nacional. Genera cerca de 3 millones y medio de empleos formales. El campo es un renglón de la economía que ha mostrado signos importantes en los últimos meses, con un crecimiento superior al 10% en el último trimestre.